Ven dámelo, no sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentando, más le estoy cantilándolo Sabe que lo voy a hacer conmigo, te hace bam bam Sabe que sabe lo hasta buscando la vida Mami, que va de mi boca a la hora, tú no te sabes Quiero, quiero, quiero ver cómo ahora a mí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecé amor lento, después celular Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas, con esa belleza Yo que eres policía con delicadeza Pasivo a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero va cortando aquí, tengo la pieza Despacito, respirar tu cuello despacito Me crea que significa cosas al oído No te preocupes si estás conmigo Despacito